Novena al Sagrado Corazón de Jesús ¿Por qué una novena y cómo rezarla? Entre las numerosas costumbres piadosas de la iglesia, tales como las peregrinaciones o los retiros, o también las octavas, por ejemplo, los ocho días que siguen la fiesta de Pascua. La novena tiene un lugar tradicional. Dios, que nos ha creado en el tiempo y el espacio, nos da la gracia de marcar la vida cristiana con puntos de referencia destinados a ayudarnos a orar y a vivir. Así es una peregrinación. Uno deja su país habitual para ir hacia el Señor en un lugar dado. Así se marca el tiempo con fiestas o tiempos litúrgicos. Adviento, la cuaresma, Pascua de resurrección. La novena no tiene otro fin que el de marcar un tiempo para la oración. Y a través de ese tiempo, tiende a hacernos entrar en una reflexión y una oración, destinadas a unirnos cada vez más con Dios. Nos conduce a la contemplación de los misterios del Señor. Por ejemplo, para asimilarnos siempre más a su vida y a su amor. La novena no tiene y no puede tener, como cualquier oración, por los demás, eficacia mágica. He hecho una novena, entonces tengo que conseguir lo que deseo. No puede rezarse sino en el mismo espíritu de la oración que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La presente novena quiere seguir esa misma línea. Contemplar el amor de Dios manifestado en el corazón de Cristo, para dejarse impregnar cada vez más por Él. Adorar, alabar, suplicar al Señor Jesús. Para entrar en su misterio, orar para vivir, se puede recitar esta novena en grupo o individualmente, haciendo cada vez las adaptaciones útiles o necesarias. Día noveno El corazón del resucitado Cantemos al amor Canto inicial Cantemos al amor de los amores Cantemos al Señor Dios está aquí Bendita adoradores Adoremos Adoremos A Cristo el Señor Gloria A Cristo Jesús Cielos y tierra Bendita adoradores Bendecita al Señor Honor y gloria a ti Rey de la gloria Amor por siempre a ti Dios del amor Amado sea en todas partes el sagrado corazón de Jesús Por siempre amén Consagración al corazón de Jesús Te saludamos corazón admirable de Jesús Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, te ofrecemos nuestro corazón Te lo entregamos y consagramos, recibelo y poseelo entero Purifícalo, ilumínalo y santifícalo A fin de que vivas y reines en él perpetuamente, amén Palabra de Dios Ven acá, mira mis manos, entiende tu mano y palpa mi costado En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe Tomás exclamó Tú crees Tú eres mi Señor y mi Dios Jesús le dijo Tú crees porque has visto Felices los que creen sin haber visto Palabra de Dios Den gracias al Señor porque es bueno, su piedad es eterna Que lo digan los que temen al Señor, su piedad es eterna Den gracias al Señor porque es bueno, su piedad es eterna Clamores de alegría y de triunfo en las tiendas de los justos La derecha del Señor, la derecha del Señor, la derecha del Señor, ha hecho proezas Den gracias al Señor porque es bueno, su piedad es eterna Den gracias al Señor porque es bueno, su piedad es eterna No, no moriré, viviré y publicaré las obras del Señor El Señor me ha castigado, pero no me entregó a la muerte Den gracias al Señor porque es bueno, su piedad es eterna Abranme las puertas triunfales, entraré y daré gracias al Señor Te doy gracias porque me oíste y fuiste para mí la salvación Den gracias al Señor porque es bueno, su piedad es eterna Meditación Tus discípulos se llenaron de alegría al volver a encontrarte, Señor Jesús Tu presencia les da la paz Como el Padre te envió, los envías tú para llevar la buena noticia y perdonar los pecados Por el poder de tu Espíritu al discípulo incrédulo Muestra tus manos y tu costado traspasado con Él Reconocemos el amor y creemos Tú eres nuestro Señor y nuestro Dios Tres veces le preguntaste a Pedro ¿Me amas? Por su triple respuesta humilde le perdonas y le confías a tu iglesia A cada uno de nosotros y le confías la iglesia Hace la misma pregunta y esperas la misma respuesta Sí, Señor, tú sabes que te amo Para concedernos tu perdón y enviarnos a anunciar el Evangelio Tú nos dices, sígueme Con tu corazón de resucitado nos amas ahora Nos invitas a creer en tu presencia, en tu iglesia y en nuestros corazones hasta el fin de los tiempos Nos da la fuerza de amarte en el hambriento El extranjero, el que está sin ropa, el enfermo y el prisionero De tu corazón de resucitado corren ahora y por siempre los ríos de agua viva De tu espíritu que nos hace hijos de Dios y hermanos de nuestros hermanos De tu corazón de resucitado recibimos el perdón de nuestras faltas En él encontramos fuerza y valentía para llevar después de ti nuestras cruz Cotidiana con tu corazón nos ofrecemos al Padre Para que venga su reino Para que el amor sea conocido y amado por todas partes Bendito seas Señor por proclamarnos bienaventurados Por creer sin haber visto Danos la gracia de acercarnos a tu corazón Para sacar de él los tesoros de ternura que contiene Haznos irradiar la alegría de ser amados por ti el vivo Llena nuestros corazones de entusiasmo para proclamar tu resurrección Fortifica nuestra esperanza en las pruebas De esta vida para aguardar activamente su regreso en la gloria Bautizados en tu muerte y tu resurrección Envíanos a anunciar la buena noticia Hazte presente en tu iglesia Sirva, sierva y pobre Si la alegría y la valentía de nuestros pastores El Papa, los Obispos, los Sacerdotes y los Misioneros Hazte presente en el corazón de nuestros hogares Y de nuestras comunidades Para que sean células vivas de tu iglesia Acoge a los difuntos de tu corazón En la casa del Padre Quédate con nosotros Señor Ven Señor Jesús Maránata Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mal Amén Oración final Jesús, Hijo de Dios, Salvador Quisiste tomar un corazón como el nuestro Que tu Espíritu venga sobre nosotros Y cambie nuestro corazón Para que hagamos como tú Lo que le place al Padre Para que llevemos las cargas los unos de los otros Para que seamos artífices de paz De justicia y de reconciliación Para que amemos como tú amaste Que nuestra Señora Nos muestres tu corazón Y nos ayude en medio de las pruebas de esta vida A vivir fielmente los sentimientos que fueron tuyos Para que con todos los hombres podamos compartir Un día el amor que tú vives con el Padre y el Espíritu Ahora y por los siglos de los siglos Amén Acuérdate al sagrado corazón Acuérdate, oh dulcísimo Jesús Que jamás se ha oído decir Que ninguno de cuantos han acudido a tu corazón sagrado Implorando su ayuda o acogiéndose a su misericordia Se hayan visto defraudado Lleno de confianza bajo el peso de mis pecados Me postro a tus plantas No despreciéis sagrado corazón mis humildes ruegos Dígnate a tenerlos favorablemente Y concédeme los favores que te solicito Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Reina, reina Jesús para siempre Reina, reina aquí al Redentor Y derrama tu gracia divino Jesús Quiero vivir tan solo de tu amor Sagrado corazón de Jesús Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Intronizado será en todo el orbe Donde quiera que haya un hogar Y buscando tu amparo Te busco que soy Yo quiero un día contigo reinar Sagrado corazón de Jesús Amigo tierno de Betania Viva llama de amor y de luz Amigo tierno de Betania Maestro modelo de virtud Oración al corazón de Jesús Oración al corazón de Jesús Amigo tierno de Betania Amigo tierno de Betania Amigo tierno de Betania pues terminamos esta novena dando gracias a Dios sí, pero estaba haciendo la oración ajá pero hacemos la despedida dando gracias a las hermanas dele cuando damos gracias a Dios por estas hermanas que nos han acompañado en esta maravillosa tarde para hacer esta novena al sagrado corazón de Jesús donde venimos todas de Gualey de la parroquia Santa Ana enviada por nuestro querido padre Clayson y bendecida por Dios por estar aquí muchas gracias gracias le damos a todos sagrado corazón de Jesús viva llama de amor y de luz amigo tierno de Betania maestro modelo de virtud maestro modelo de virtud mamá de amor yo o o o o o o Gracias por ver el video.